Si bien las fiestas son un momento de celebración, en esta temporada navideña, no olvides de tomar un tiempo para disfrutar de las cosas que realmente importan. Y recuerda, no hay mejor regalo que el nacimiento de Jesús en tu corazón. Soy Hany Martínez Ward. Y yo, Greg Ward. ¡Felices fiestas y próspero año nuevo!